Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star. Vamos a poner una partida en equipo, partida rápida, jugar ahora. Jugamos con Jocelyn Gabriel contra Virginia y contra Carlani Sarabia. Yo soy el verde y empezamos. 5-6. Vamos a poner un poquito de música para alegrarnos el alma. ¡Gracias! 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 Te esperaré, por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Y yo te seguiré Soy la voz que nunca te dirá que no Soy el eco que hoy temble Tu energía el día en que todo cambió Y que ya jamás se pierde Suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti Y suenan solamente con una intención Que te abracen cuando no me encuentres como si pudieras verme Por el mar que mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Voy a llenar de luz, de luz, mi suerte yo Si el miedo encuentra tu imaginación Quiero prometerte ahora Que mi viento no verá otra dirección Y que nunca estarás sola Y suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti Y suenan solamente con una intención Abrazarte por si no me sientes como si pudieras verme Por el mar que mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Y no te seguiré Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Si el miedo encuentra tu imaginación Y no te seguiré Mis latidos en tu corazón Estaré dentro de ti Y yo te seguiré Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Por el mar que mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Y no te seguiré Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo Y no te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Por llenar de luz, mi suerte yo Y no te seguiré Empresarios incompetentes que son como buitres MCs que necesitan chuletas bajo pupitres Verdaderos artistas en el rap español Ni tres Pregunta sin respuesta Pues Tenit responde Di donde se esconde El clon de Zenit hombre donde Donde Se deduce que el cruce entre rap y perfección Solo en Zenit hombre don Es donde se esconde Lo ves, ¿no? España es una mierda Con paletos de mierda Y analfabetos de mierda Que no saben una mierda Y que votan a gobernantes de mierda Que aprueban leyes de mierda Y que encima tratan a los extranjeros como mierda Que tratan a las mujeres como mierda Que tratan a los ancianos como mierda Y que a los jóvenes nos tratan como mierda Luego te dicen España va bien Y tú te lo crees, ¿no? A la mierda ¿Por qué será que siempre va bien para los mismos? ¿Por qué será que parecemos tontos los más listos? ¿Por qué será que en este 2002 han vivido mejor que nunca? A folclóricas, toreros, futbolistas, curas, empresarios y ministros ¿Por qué será que a Aznar se le da mejor ladrar Que hablar en inglés o en alemán? Un reflejo claro de su nivel cultural De su preparación para gobernar Un país cuya mayor preocupación Es Eurovisión o el Mundial Y cuyo récord de venta musical El disco de Bisbal Y del rap mejor ni hablar Porque en serio te gusta esa mierda de rap y el francés, ¿no? Suicídate yo para rato tengo cuerda ¿De acuerdo? Aún tengo a la brigada en el recuerdo Pero el playback del yanqui de cuyo nombre ni me acuerdo Joder, en Madrid no actúan grupos extranjeros ¿Por qué entonces en Barcelona no ponen la excusa esa de No, es que aquí, no sé Con un concierto así pierdo dinero ¿Por qué en formato profesional tanto tonto ladra? ¿Tamara en un sello de rap? No me cuadra ¿Serge? ¿Éxito en verano? ¿Esto se desmadra? ¿DJ-kun superrapper a imitar? A la mierda ¿Anuncian conciertos de lujo en Leganés? Te timan ¿Artistas extranjeros no ven pasta? Pues no riman ¿Conciertos suenan como el culo encima? Yo tuve que ir hasta Huesca Pero ya puedo morirme He visto a Ken Aton y a Freeman ¿Sabes? ¿Por qué intentas hacer rap si no sabes? ¿Por qué intentas subirte a un escenario si no sabes? ¿Por qué intentas grabar si no sabes? Deja de intentar entrar en el rap que no cabes ¿Paleto? ¿Ocupas páginas en las revistas siendo analfabeto? ¿Seremos primeros los últimos del alfabeto? ¿Los hijos de tus hijos algún día oirán el rap que hará mi nieto? ¿Por qué te tengo a ti rap de amuleto? ¿Que me da suerte? Y tantas cosas que agradecerte Quiero tenerte Agradecer a Dios o a quien sea el conocerte Cuidarme y cuidar de los míos hasta la muerte Y firmar autógrafos como estrellas de cine Alcanzar la cima del rap pues de la cima vine Y lograr ser idolataz y estando en Madrid Con contratos multimillonarios como Cinevine Zidane Viajar con Tecaprán hasta Perpiñán Y actuar en escenarios que dan Miedo de grandes que son y de bien que suenan Como la canción verdad ¿Verdad que suena bien? Dime la verdad Resuenan de verdad la búsqueda de la verdad Y la paz en tu sien ¿Paz para quién? Haciendo rap pierda y de verdad Quien quiera vencer jodiendo el rap a la mierda Entrar en mi barrio no todos lo hacen No sos bien recibido si no sos un gáncer Si no matas a alguien o vas a robar Para todos los giles vos sos un gilmán Lo que hagas es loco Te van a matar En este que es mi barrio que he podido estar Acá adentro hay lugares A donde no llegas Si no estás en las movidas sos un super criminal Escuchaste a Te van a matar Bueno amigos Bueno amigos habéis visto la estrategia que hemos seguido Pues he comido fichas de mi compañera Para comer otras fichas Avanzar rápido Y muy rapidito he llegado a mi casa He metido mis fichas Ya teníamos ya doble Pues ya la partida ganada En una ocasión me contó la máquina Que me No sé me quedé así como pensando A ver que juega de hacer Que estrategia seguir Y me contó la máquina Y una de mis compañeras Menos mal que no tiraba el rojo Como teníamos tirada doble Tiraba el El amarillo después de mi Y por eso se O sea no fue un problema grave Bueno amigos espero que hayáis visto el vídeo Que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos